Ok, en esta ocasión voy a dar un tip rápido acerca de este tipo de luces o tiras neón, también conocidas como EL Wire, las cuales tienen este conmutador eléctrico o esta parte electrónica, la cual genera un ruido bastante molesto y es del que mucha gente se queja. Este tipo de luces se utilizan para diferentes aplicaciones, en el caso de estas por ejemplo son para fines automotrices, por eso traen este tipo de conector. A grandes rasgos este conmutador lo que va a hacer es transformar la corriente directa que sale del auto a corriente alterna para que trabajen las luces neón. Y aparte de transformar la corriente de directa a alterna, sube el voltaje y para eso hay diferentes dispositivos electrónicos aquí dentro, los cuales terminan generando el famoso sonido que para mucha gente es molesto. Entonces, vamos a ver una manera de cómo se puede reducir el sonido, ya que eliminarlo por completo es bastante difícil. Para eso vamos a poner en uno de los dos cables, siempre y cuando sea antes del conmutador. Aquí vamos a poner una resistencia y de esa manera el sonido va a bajar. Entonces, vamos a revisar primero, la voy a conectar aquí a una fuente de energía para ver cómo se ve la luz y para ver si se puede captar en cámara cómo se escucha el conmutador, para notar la diferencia entre el antes y el después de que hagamos nuestro procedimiento para reducir el sonido de lo que es el conmutador. Entonces aquí la voy a conectar y voy a apagar las luces. Entonces, aquí vemos las luces, en este caso son luces blancas. Ahí voy a acercar el conmutador o nuestra parte electrónica a la cámara o al micrófono de la cámara. Entonces, depende mucho de la sensibilidad de cada oído. A algunas personas les parece muy molesto, otras lo escuchan poco y otras personas ni siquiera lo escuchan. Entonces, como pudimos ver, estas luces funcionan y hacen el famoso sonido. Entonces, la opción que tenemos para reducir ese ruido, si de plano es muy molesto y no podemos aislar lo suficiente lo que es el conmutador, lo que podemos hacer es utilizar una resistencia. Las resistencias van a ser de diferentes valores, pero lo más recomendable es utilizar una de 100 o 50 ohmios. Poniendo una resistencia en uno de los dos cables, siempre y cuando sea antes del conmutador, de lo que es el conector a 12 voltios al conmutador, ahí podemos poner nuestra resistencia. Y básicamente con esta resistencia va a disminuir el sonido. Ahora, dependiendo de la resistencia, en este caso esta resistencia es de 100 ohmios, nos va a lograr reducir el sonido, pero va a iluminar menos lo que son nuestras luces. Entonces, es una opción, como lo menciono, puede ser de 100 o de 50 ohmios. Entonces, vamos a probarlo para ver la diferencia. Primero vamos a ver el valor de la resistencia. Me equivoqué de escala, pero ahí está. Como se puede ver, tenemos 97 ohmios, prácticamente 100 ohmios. Como lo menciono, puede ser de 100 ohmios o de 50 ohmios. Y así ponemos una resistencia más alta, pues la luminosidad de la luz va a disminuir demasiado y tampoco es lo que queremos. En este caso lo que queremos es una solución para el sonido. Sin sacrificar tanto la luz, entonces, lo que voy a hacer es conectar aquí en serie la resistencia. La voy a poner aquí sobrepuesta, nomás porque estamos haciendo pruebas, pero obviamente si ya la vamos a dejar instalada, la tenemos que soldar y ponerle protector ahí. o termocontraíble, entonces. Entonces, básicamente ahí está la conexión. Ahí la estoy conectando, ya encendió. Y voy a apagar las luces para que se pueda ver. Como se puede ver, ahí está encendida las luces y ya no se escucha tanto. Entonces, en pocas palabras, la resistencia amortigua el voltaje, por así decirlo. Y el sonido es mucho menor. Sigue iluminando y el sonido es mucho menor. Ahora, vamos a ver la diferencia entre lo que es el sonido ya con la resistencia y la luminosidad. Y el sonido sin la resistencia y también la luminosidad. Entonces, aquí no voy a hacer ruido para ver si se escucha la diferencia. En este punto, prácticamente el sonido es imperceptible. O solamente que se acerque uno mucho se escucha. Entonces, vamos a puentear la resistencia. Vamos a conectarnos ahora directos. Espero que se escuche en cámara la diferencia, pero es notoria. En este caso, la luminosidad se aumenta comparado con el efecto que tenemos cuando ponemos la resistencia. Pero, aquí lo que hay que hacer notar es que con la resistencia, el problema del sonido se resolvió. Pero disminuyó un poco lo que es la luminosidad. Ahora, podemos hacer un equilibrio y en vez de poner una resistencia de 100 ohmios, nos ponemos una de 50 ohmios y tenemos un muy buen equilibrio entre luminosidad y sonido. Y este tipo de resistencias son bastante fáciles de conseguir y bastante baratas. Lo que tenemos que hacer, si nos decidimos a utilizar esta opción, que quiero aclarar que es una opción, cada quien sabe si la usa o no la usa. Básicamente, aquí lo que tenemos que hacer, pues es unirla con soldadura de los dos lados, ponerle termocontraíble aquí a lo que es el cable para protegerla y así quedaría. Aquí voy a poner los nombres en pantalla de cuáles son los nombres de este tipo de resistencias. Como lo menciono, recomiendo la de 100 ohms y 50 ohmios, son las que nos dan mejor equilibrio. Ya que si ponemos resistencias de mayor valor, pues lo que va a pasar es que nos va a afectar demasiado a lo que es la luminosidad y tampoco es lo que se quiere. Lo que se quiere es un equilibrio para un escenario donde nos molesta mucho el sonido que hace el conmutador. Y pues nada más, de momento era todo. Si quieren ver videos de cómo instalar este tipo de luces en el auto, ya tengo algunos videos en el canal para los que lo quieran revisar. Y bien, de mi parte va a ser todo, gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte, darle like al video y activar las notificaciones. Y también te invito a que te des una vuelta por el canal, ya que tenemos muchos videos de mecánica automotriz, más de 500, todo relacionado con la mecánica automotriz, la electricidad automotriz y reparaciones caseras, entre otras cosas. Y pues nada más, de mi parte es todo, muchas gracias y hasta pronto.